Lo que está creando bastante expectativa y muchas informaciones es el tema este de las Longis, un producto por decirlo así similar a las Pringles, pero en otro formato, totalmente novedoso, más económico de PVP y la verdad es que está causando mucha sensación y hay mucha gente interesada. Pero bueno, no obstante, ya nos conocen y los otros productos y la reina de todos la patata en aceite de oliva que llevamos 20 años fabricando. Cultivamos el 80% de nuestras patatas que fabricamos en una tierra totalmente diferencial de lo que son otras patatas, estamos a más de 1000 metros de altitud, una patata de larga maduración que evidentemente tiene unos costes mayores, pero que luego aguanta durante toda la campaña, todo el año para el frito y como patata de frito es espectacular. A ello ya le añadimos con el aceite de oliva y un frito con mucho cariño y sale un producto bastante bueno. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!